Aventuras de San Miguel ¿Por qué San Miguel? Porque yo crecí en la calle San Miguel En Centro Habana, Cuba 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No olvides suscribirte a mi canal y nos vemos con más aventuras de San Miguel.